qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar un tutorial para que ustedes puedan jugar en sus equipos mac los emuladores de los famosos nintendo gameboy gameboy advance super nintendo sega psp playstation 1 en nintendo 64 con este emulador que se llama open emu el link se los dejaré en la descripción y vamos a ir a la página una vez que estemos aquí en la página de open emu lo único que tenemos que hacer es descargarlo como vemos no pesa mucho son 32 megas 32.9 megabytes vamos a ir a la carpeta en donde lo tenemos ubicado y vamos a descomprimir el emulador ok una vez descomprimido lo vamos a llevar a la carpeta de aplicaciones y en aplicaciones ya podemos ver que se encuentra aquí open emu bien una vez hecho esto a mí me gusta tener mis iconos en el documento lo vamos a bajar vamos a cerrar todo y lo vamos a ejecutar ok una vez ejecutado nos va a decir esto dice open emu no se puede abrir porque proviene de un desarrollo desarrollador no identificado pues no puede verificar si esta app está libre de software malicioso vamos a dar clic en ok vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en abrir de esta manera ya nos mostrará otro mensaje que dice mac o west no puede no puede verificar el desarrollador de la app open emu confirmas que quieres abrirla damos clic en abrir y bien ahí ya se está ejecutando el emulador como podemos ver que empieza la interfaz vamos a maximizar dice bienvenido a open emu el emocionante mundo de los videojuegos está a tu alcance vamos a dar clic en siguiente para comenzar y aquí vamos a seleccionar que núcleos de sistemas vamos a instalar ok vamos a seleccionar que instale todos vamos a dar clic en siguiente y bien aquí dice vamos excelente ahora está todo configurado y listo para los juegos vamos a dar clic en continuar y listo que nos dice aquí aquí como podemos ver ya tenemos las consolas del lado izquierdo y del lado derecho tenemos nuestro icono que dice arrastrar y soltar juegos aquí una vez hecho esto vamos a minimizar y vamos a ubicar en donde tenemos aquí nos está pidiendo permisos para recibir presiones de tecla vamos a abrir preferencias de sistema automáticamente nos va a guiar a la parte donde tenemos estas estas de esta característica vamos a abrir el candadito vamos a introducir nuestra contraseña y vamos a dar clic el permitir para permitir open emu ok dice open emu no podrá monitorear tu entrada de teclado hasta que salgas de la aplicación bien vamos a cerrar y va a volver a abrir bien una vez hecho esto ya podemos cerrar esta parte si nos pero si nos pide otro permiso lo vamos a a otorgar que lo vamos a autorizar bien ya estando en esta pantalla vamos a ubicar donde están nuestros juegos en mi caso tengo juegos en en un disco duro de respaldo aquí en mis emuladores y les voy a mostrar por ejemplo el primero que tengo es gameboy vamos a ir a los juegos de gameboy y vamos a pegar un juego ok vamos a pegar este que es metroid 2 lo vamos a soltar y listo eso sería todo amigos ya con esto ya nada más le vamos a dar doble clic al juego y lo va a comenzar a emular bien vamos a ir a gameboy advance yo aquí tengo juegos de gameboy advance vamos a ver vamos a abrir este que es mario kart igual arrastramos y soltamos ok ahí está ya mario kart game here no tengo juegos de gamecube tampoco tengo television tampoco no juego pocket no de nintendo si tengo vamos a buscar juegos y vamos a pegar a ver este que es de dragon ball ok aquí ya está y por ejemplo está super mario bros 2 super mario bros dice dice que falló la importación dice que no contiene datos entonces este este rom posiblemente esté dañado vamos a descartarlo vamos a poner el 3 lo mismo vamos a ver que dice la guía del navegador dice importando vamos a ver aquí que nos dice de de nes bien las extensiones que va únicamente va a permitir es esta que dice nes vamos a verificar eso y si efectivamente dice nes pero algo deben de tener estos juegos tal vez están corruptos porque ya llevo mucho tiempo con ellos que no me permite copiarlos pero ustedes van a buscar los juegos de hecho no les voy a dejar juegos porque pesan bastante les voy a dejar ahí en la en la descripción algunas páginas donde los pueden descargar vale y a ver aquí está entonces nintendo vamos a nintendo 64 vamos a nintendo 64 bien aquí tenemos uno por ejemplo yo el que llegué a jugar mucho fue de super mario 64 vamos a ver donde está en la s debemos encontrar super mario 64 super mario 64 bien ya estamos en la s super mario 64 aquí está lo vamos a soltar y listo ahí está super mario 64 esta es una versión europea vamos a soltar la americana y listo aquí ya nos muestra la carátula ok es un emulador muy bueno muy intuitivo bastante recomendable como podemos ver pues ya nos descargó la carátula porque estamos conectados a nuestro wifi bien nintendo 10 tengo aquí algunos juegos vamos a ver vamos a ver me parece que tenía metroid aquí en nintendo 10 también está mario kart 10 vamos a poner este listo ahí está su carátula odyssey no tengo pcfx tampoco tengo sega tampoco sí sí tengo de sega pero no sé dónde está Nintendo Playstation 1 no sega genesis sega saturn de PSP si tengo pues aquí los ISOs por ejemplo aquí serían ISOs tengo por ejemplo God of War igual aquí va a tardar un poquito más porque son juegos más pesados ok y listo ahí está God of War Chains of Olympus tenemos Sony Playstation aquí es necesario que veamos la guía porque en Sony necesitamos en Playstation necesitamos las bios ajá entonces aquí están las bios pero bueno eso ya sería para otro tutorial ok aquí vamos a descartar Super Nintendo vamos a pasar un juego de Super Nintendo el famoso Street Fighter porque pues es el que más que más jugábamos a ver si lo encuentro Street Fighter Alpha 2 Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2 aquí está Japón bien lo arrastramos y lo soltamos no lo está tomando nuevamente hacemos lo mismo dice que este tiene terminación de GB entonces estos por algún motivo se pasaron para ah está encontró todos los de todas las consolas no entonces vamos a buscarlo manualmente aquí está Street Fighter Turbo 2 Turbo vamos a poner este vamos y bien ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro control ya una vez que hayamos pasado algunos roms de las de las diferentes consolas vamos a maximizar y por ejemplo vamos a configurar aquí nuestro control ok vamos a irnos a esta parte que dice controles y nos muestra vamos a dar doble clic en el juego pero no lo deberían hacer porque me van a poner copy de copyright me van a me van a sancionar a ver entonces pues si lo voy a tener que abrir nada más voy a bajar el sonido ok voy a bajar el sonido al mínimo y lo voy a abrir para que nosotros podamos configurar nuestro control bien una vez estando aquí vamos a minimizar todo el el audio vamos a bajar el volumen nos vamos a ir a esta parte del engrane y aquí dice editar controles ajá yo tengo conectado en estos momentos mi control de Playstation 4 con USB con cable USB pero también puede ser por Bluetooth aquí únicamente vamos a seleccionar la entrada que es aquí en mi caso ya me aparece Sony PS4 DualShock 4 Wireless entonces es Sony Playstation 4 DualShock lo vamos a seleccionar y vamos a configurar ok aquí ya nos dice jugador 1 si tuviéramos nosotros el jugador 2 lo seleccionamos puede ser también cualquier un control de Xbox puede ser un control de de Wii me parece que conectado por Bluetooth puede ser un control USB genérico para PC no hay ningún problema nada más tenemos que ver que sea compatible con Mac que tenga los drivers para Mac pero es muy recomendable y creo que la mayoría tenemos en casa un control de Xbox y un control de de Playstation para que sean USB ajá también el funcional de Playstation de Playstation 3 y el de Xbox One bien vamos a dar clic aquí en jugador 1 Xbox One y 360 vamos a dar clic en donde dice arriba dice T-Path Up vamos a presionar arriba la cruz en nuestro control vamos a presionar aquí ya nos dice que Select vamos a presionar en este caso Start sería Options el botón A sería Círculo B sería X Triángulo sería perdón X sería Triángulo y Y sería Cuadro ajá L1 quedaría igual así como como L1 y R1 ¿sí? listo una vez hecho esto ya podemos cerrar esta ventana pero como podemos ver aquí tenemos más opciones podemos cambiar más opciones los núcleos y los archivos del sistema ok bien lo vamos a cerrar en dado caso de que nosotros necesitamos modificar algo pues ya sobre información o sobre lectura que ya hemos hecho vamos a modificarlo en esta parte bien vamos a cerrar esto ya está configurado nuestro control y ahora podemos aquí por ejemplo añadir trucos seleccionar los núcleos en este caso serían los núcleos del emulador tenemos podemos seleccionar el shader es la cómo se va a ver nuestro juego por ejemplo a mí me gusta que no se vea tan pixeleado y la escala ajá ya está en 4x eso es lo máximo que le podemos dar es unas son unas limitaciones que tiene este emulador y pues de esta manera ya podemos maximizar ok una vez maximizado pues ya mantiene el aspecto del radio de la pantalla original y pues ya podemos jugar vamos a presionar aquí start vamos a bajar un poquito la velocidad si no nos gusta este filtro aquí lo podemos cambiar en el shader vhs tenemos varios hay varios aquí este se ve bastante bien parece ser shading pixeleado ntsc es como si fuera una pantalla una televisión viejita que más tenemos motion blur pero en mi caso pues lo que me gusta es pues que se vea muy bien que se vea lo mejor posible ahí se ve un efecto o lo más original posible vamos a dar aquí y clic en smooth a ver si mejora un poquito bueno lo sigo viendo muy pixeleado vamos a escoger lineal bueno esto ya mejora un poquito vale bien vamos a presionar start vamos a dejarlo en turbo este es normal normal vamos a ponerlo en normal vamos a presionar start recordemos que tengo el volumen abajo para que no nos no me pongan un strike en el video y me pongan copyright bien aquí vamos a nada más vamos a jugar una partida dos rounds para que ven como funciona ok y sin problema ahí está listo ya le ganamos a Chun-Li vamos a jugar otro round y ya cambiamos de emulador bien listo amigos pues ahí como podemos ver pues ya está emulando completamente Street Fighter 2 en nuestro emulador de Openemo ok si nosotros queremos cambiar vamos a salir por ejemplo aquí podemos pausar como saben pues estos juegos si tienen pausa igual si no lo pausamos aquí lo podemos pausar del juego y podemos hacer otra cosa bien vamos a volver a nuestra pantalla vamos a apagar y si estás seguro que deseas detener la partida salir y de esta manera ya podemos cambiarnos a otro a otro emulador ajá en este caso pues vamos a emular God of War Chains of Esparta lo mismo tenemos que configurar nuestro nuestro control este es un poco más fácil porque pues automáticamente nos va a reconocer que tenemos un control de Playstation ok listo aquí ya está configurado nuestro control vamos a cerrar eso es todo y de la misma manera podemos cambiar el el shader para que se vea más menos pixel en este caso vamos a poner el lineal igual nuevamente para que se vea un poquito mejor como ven aquí ya la escala ya es 16 a 9 el anterior era 4 no recuerdo cuánto pero aquí ya se ve pantalla completa bien aquí vamos a presionar este tiene un bug aquí no se ve al inicio lo único que tenemos que hacer es seleccionar aquí y ya va a empezar y listo ahí estamos emulando todo war chains vamos a apagar porque me parece que la presentación no la podemos saltar aquí también va a haber más opciones vamos a configurar esta opción en editar controles de juego podemos aquí y teclas especiales dice quitar disparo carga rápida ajá me parece que no es avance rápido vamos a presionar R2 ajá y retroceso R1 R2 perdón bien aquí con esto ya va a avanzar el emulador más rápido ya lo estamos adelantando como ven pues aquí ya está ya está iniciando el juego ajá como les digo este tiene un bug ya nada más sería checar ahí cómo corregirlo pero es completamente jugable digo mi pantalla también es 1920x1080 de 27 pulgadas entonces pero ustedes tienen una pantalla más pequeña se va a ver un poquito mejor listo ya está ya está God of War vamos a dar clic en salir vamos a cargar otro vamos a vámonos en el orden ascendente Nintendo 10 ok nada más lo vamos a cargar lo vamos a ejecutar y nos vamos a salir ok aquí lo mismo tenemos que configurar nuestro control de hecho ya está configurado ya tomo los ya como ustedes pueden ver ya lo puedo mover y pues aquí está aquí podemos modificar nuestro nombre y pues ya vamos a empezar a jugar si ustedes recuerdan el Nintendo 10 pues tenía tiene dos pantallas una arriba y otra abajo Nintendo 64 con Mario 64 dice el núcleo Mupen 64 Plus tiene problemas de compatibilidad de algunos juegos pueden contener fallos o no reproducirse por ejemplo no informe de estos problemas ya que no somos responsables del desarrollo de 64 Plus bien vamos a dar clic en aceptar y listo ahí está emulando Super Mario 64 entonces por lo que leímos pues puede haber errores lo que podemos hacer es cambiar el núcleo en dado caso de que esté disponible igual aquí lo mismo vamos a seleccionar Linear seleccionar Truco aquí hay trucos miren aquí se cargan los trucos Metal Mario Reign Mario si seleccionamos el truco pues vamos a poder utilizar esas esas ventajas bien aquí no sé no tenemos no tenemos los los núcleos es por eso que nos que nos avisa bien y aquí pues ya está ya estamos jugando Mario 64 recuerden en la descripción les voy a dejar algunos links de páginas para que ustedes puedan descargar sus sus roms sus juegos favoritos bien ahí está la Quito no sé si tenemos aceleración pero bueno ahí está vamos a esperar a que aparezca Mario y y listo y aquí pues ya podemos comenzar a jugar quiere creo que había una vida por alguno de estos árboles aquí y pues ya amigos ahí ya podemos jugar Nintendo 64 no recuerdo no recuerdo dónde estaba la vida pero bueno vamos a quitarlo vamos a salir y vamos a poner Nintendo ok aquí está en este caso Metroid vamos a pulsar Start Start y aquí está recordemos que son de 8 bits me parece pues ya la la calidad pues ya es menor para los juegos y luego lo va a estar Morphing Ball y nos vamos a hacer bolita listo listo aquí ya es Metroid vamos a ir a Game Boy Advance aquí está Mario Kart Super Circuit recuerden que si ustedes no les toman los botones siempre hay que configurar ok y también podemos jugar con de dos jugadores por ejemplo alguien puede usar el teclado y otro podemos usar el control nada más hay que configurarlos bien aquí vamos a poner igual línea se ve más borroso pero listo ahí estamos jugando Mario Kart de Game Boy Advance y como pueden ver pues está fluido realmente está bien no tenemos pérdidas de frames también eso dependerá de nuestro equipo de nuestra Macbook o nuestra o nuestra iMac o en donde estemos jugando pero a partir del 2000 a partir del 2012 no debemos de tener problemas con los emuladores con ninguno de los emuladores no sé cómo sale este y no le di ya vamos a ganarles esos son juegos que me gustaban mucho ahora sí voy a dejar que me rebasen y voy a echar el capazo ahí está ahí está amigos ya en primero vamos a pausar y vamos a quitar ok bien tenemos también Game Boy este es Street Fighter 2 perdón ya habíamos visto Game Boy de otro serie Game Boy Advance Game Boy y pues ya amigos sean los principales retro tenemos Sony Playstation no llegamos a más el el que más si el más poderoso sería de los emuladores sería Sony Playstation que lo podemos emular como les comentaba desde una Macbook Pro pues tal vez hasta la 2010 2011 hasta pues las Mac M1 no lo he probado con M1 ahorita no tengo el equipo pero lo probamos de todas maneras si ustedes quieren jugar ya saben que pueden utilizar Rosetta para emular aplicaciones para Intel mediante Rosetta pueden abrir ejecutar esta aplicación y pues ya la pueden la pueden utilizar bueno amigos pues eso sería todo espero que les haya servido el tutorial un saludo y nos vemos en la próxima conmigo 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 Gracias.